¿Qué tal? Es un gusto saludarle como todos los días desde la zona centro del estado de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y bueno, fíjese que el grupo Beta San Miguel, dueño de los ingenios El Potrero, pues ya está metiendo su berrinche, está incumpliendo con el pago de las preliquidaciones a los productores de caña, que ya entregaron su producto a esta factoría. Bueno, El Potrero tenía que pagar el día 15 de febrero la preliquidación a más de 400 productores, pero pues no lo han hecho. Argumentan que el atraso es por la toma de que mantienen los productores de las bodegas de azúcar y que ellos no pueden vender, pues algo que a los productores no les creen, ya que el ingenio ya vendió mucho producto y esto es solo un pretexto y con ello quieren pues que se levante el bloqueo, cosa que no pasará hasta que los industriales cumplan con sus cuotas de exportación y comprueben lo que están haciendo y vendiendo. Los dirigentes de las uniones locales pues dicen que van a demandar a este ingenio el pago de intereses moratorios por los días que se atrasen en los pagos de las preliquidaciones y bueno, y las bodegas se irán tomadas hasta que se dé la orden de liberarlas por los dirigentes nacionales. Así es que pues va a salir hasta contraproducente porque los productores le van a exigir, van a exigir los pagos y los intereses moratorios del atraso de las preliquidaciones y por ahí pues puede haber otro problema más serio y puede ocasionar hasta que ahora sí tomen todo el ingenio. Así que no le estén buscando otra. En otra información, bueno, ya vimos a conocer el aumento al precio de gas, la gasolina, fíjese que ya está en 20 pesos. En algunos lugares de Jalapa ya la roja, la premium está hasta 21.50. También ya aumentó el kilo de pollo, se lo vamos a conocer, el pan. Bueno, pues ahora aumentó el kilo de tortillas ya en algunos lugares de la zona centro del estado están 17 pesos y en otras partes del estado llegó hasta 20 pesos. Esto pues era de esperarse por el aumento al gas, todas las tortillerías pues consumen gas. Así es que era, era de esperarse este aumento y pues los que más vienen, ¿no? En otra información, fíjese que lo que no paran son la ola de ejecución aquí en la zona centro y en todo el estado los homicidios están al orden del día, pero pues el gobierno solo dice que no pasa nada, puros hechos aislados. Pues esta, fíjese que la tarde y noche del miércoles fue de ejecuciones en Córdoba. Bueno, un hombre fue, que fue identificado como Mario Rubén Álvarez de 33 años, el cual, bueno, pues salía de un gimnasio ubicado en la calle 36 entre avenidas 13 y 15 de Córdoba. Al parecer ya era esperado por sujetos que al verlos salir de este gimnasio le dispararon en varias ocasiones y aunque paramédicos le dieron los primeros auxilios y rápidamente lo llevaron a un hospital, pues a los pocos minutos murió, murió esta persona cuando ingresó a este hospital. Ya por la noche en el municipio de Nogales se registró una balacera entre presuntos secuestradores y policías de seguridad pública. Los hechos se dieron en la colonia Anáhuac, donde vecinos reportaron que sujetos armados habían ingresado a un hombre a una casa, estaba ahí tapado de la cara y amarrado. Bueno, al llegar los policías para investigar, pues ya fueron recibidos a balazos, por lo que repelé la agresión, mataron a uno de los presuntos secuestradores. Pues ya al ingresar a la vivienda se dieron cuenta que también la persona que estaba, supuestamente secuestrada, que estaba, también ya estaba muerta. No se sabe si por el fuego cruzado o si lo mataron los captores. Hasta el momento no se ha dado a conocer un parte informativa, un boletín oficial por parte de ninguna autoridad para saber qué pasó, porque había una confusión. Se decía que, pues, habían pasado unos vehículos y se habían rafagueado y habían matado dos personas. Después se sabe que, al parecer, la seguridad pública llegó a esta vivienda porque reportaron que estaban unas personas ahí secuestradas. Se dio este enfrentamiento. No se sabe oficialmente. Oficialmente no han dado a conocer qué pasó en este lugar, pero sí hay dos personas muertas. Bueno, allá en Papantla fueron dejados restos humanos con un mensaje. Los restos fueron localizados en la colonia, ahí en la privada, Francisco y Madero. Está casi en el centro, el centro de este lugar de Papantla. Y bueno, en otra información, el colmo, les roban las armas largas de cargo a policías ministeriales. Los hechos se registraron en un estacionamiento de un centro comercial, una plaza comercial ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, allá en la ciudad de Jalapa, cuando los agentes de la policía ministerial se metieron a realizar algunas compras o algunos pagos. Y ya cuando salieron, vieron el cristal de su camioneta todo roto de las ventanas de la camioneta donde se llevaron dos armas largas, así como cartuchos útiles. Vaya, ya ni a los, ya no hay respeto, ya ni a la autoridad respetan esos delincuentes. Son dos armas de grueso calibre, dos armas largas. Cuidado, cuidado. El clima, ¿cómo estamos con el clima? Volvemos a repetir las tardes fríos, ahorita hace mucho calor, está el sol, pero ¿qué nos deparan? ¿Qué nos depara el clima en las próximas horas? Ramiro Gómez, Ramiro Gómez, damos información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de haber amanecido despejado, ya las condiciones empiezan a cambiar aquí en la montaña. Tenemos el cielo pues ya empezándose a nublar, tendremos condiciones para algo de niebla, llovizlas, y esperamos también condiciones propicias para que se presenten pues algunos bancos de niebla importantes en la carretera. Hay que tomar precauciones. Y en las partes más elevadas se mantendrá todavía mayormente despejado durante la noche y madrugada y se pueden presentar heladas al amanecer allá en las faldas del pico de Orizaba, los municipios de Mariano Escobedo y La Perla. Aquí en Córdoba esperaríamos pues temperaturas cálidas a mediodía en los próximos días. Seguirá siendo ascendiendo la temperatura y durante las mañanas pues las temperaturas amanecerán relativamente de frescas a frías, probablemente mañana entre los doce a catorce grados, y probablemente mañana nuevamente se alcancen entre los veinticinco a veintisiete grados, pues andamos sobre veinticinco grados aquí en Córdoba, veinticuatro grados en Orizaba y Fortín, y esas condiciones, bueno, se mantienen para nublados, algo de lluvia en forma de llovizla, y pues los bancos de niebla que se presentarán en horas de la tarde-noche, así estaremos por lo menos hasta el próximo lunes con estas condiciones. A mediodía la tendencia es a que se eleve la temperatura, amanecerá de frío fresco, y pues las nieblas y las llovizlas estarán presentes en horas de la tarde y a la noche. Hasta aquí con el pronóstico, buenas tardes y buen provecho. Bien, gracias Ramiro, como siempre atinada tu información sobre el clima. Otra información, policías municipales de Yanga detuvieron a varias personas que bajaban en una camioneta color verde, la cual pues había sido boletinada, como la que participó el robo de una conocida tienda departamental en Plaza Cristales Américas, allá en Veracruz, por la madrugada rompieron cristales, se metieron varias personas y se llevaron mucha mercancía. Fue en un recorrido de rutina que la policía de Yanga vieron en la camioneta circular por la cartera Federal Córdoba-Veracruz, y al marcarles el alto y hacerles una respectiva revisión, descubrieron pues infinidad de mercancía, por lo que fueron puestos a disposición de la Secretaría Regional de Córdoba para que pues declaren en cuestión a esto que traían y que pues no lograron acreditar su procedencia legal a esas personas, ¿no? Pero pues era mucha mercancía y esta camioneta pues las cámaras ya la habían reportado como que era una de las participantes en este robo. Ya están detenidos, los están investigando por más robos en toda esta zona de Orizaba, Córdoba, Veracruz, de Caliño, porque todos son vecinos de Estado de Puebla, todos son de Puebla estas personas detenidas, así es que pues trae la investigación a todo lo que da. Por lo pronto que tenemos, nos vemos mañana. ¡Gracias!